1, 2 y... Adaptaciones live action. Algunas son decentes, otras son malas y otras son Dragon Ball Evolution. Lo cierto es que solamente las series más populares llegan a tener su propia película live action. Y las que todavía... A mí la Dalita no me pareció mala. La verdad, a ver, se comieron cosas, saltaron cosas, pero... No me pareció mala y espero la segunda parte. Si quieren, si la han cancelado, pues nada, otra cosa más. Si no la tienen, en algún momento la van a tener. Attack on Titan, también conocida como Shingeki no Kyojin, es quizás el manga más popular de la última década. El anime comenzó a emitirse en el 2013 y tuvo su película en el 2015. Lo que quiere decir que justo cuando terminó la primera temporada, empezaron a hacerle la película porque tenían toda la confianza de que esto iba a ser un éxito. Pero ya cuando ves la portada te das cuenta que es algo que no encaja muy bien. La historia trata de la última resistencia de la humanidad contra los titanes, que son gigantes devoradores de humanos. Detrás de estas murallas enormes viven personas descendientes de varias nacionalidades, como Japón, Japón y Japón. Es que era muy difícil contratar actores extranjeros que hablen japonés, entonces, bueno, usemos la imaginación. Claro. Eren es el protagonista que se junta con su amigo Armin y Mikasa es su... Una cosa, no podían haber puesto a Armin en rubio. O sea, en otras pelis live action no tienen problema con poner a un japonés con el pelo ahí verde, amarillo y tal. Pero aquí no se les ocurre ponerle de rubio, ¿no? Hermana. Novia. Amiga. Hermanastra. ¿Sí, no? En el live action había una paloma, porque eso sería una buena adaptación. ¿Alguna paloma puede que haya? Para decir, mira, un forshado, güey. Bueno, al menos no lo complicaron tanto como en el anime. Hace 100 años que los titanes no atacan, pero justo hoy que Eren decidió revelar que no cree en ellos, aparecieron. ¿Por qué no han forshado, güey? Eran las palabras mágicas de Eren que activaban el evento. El mundo es un pañuelo y nosotros somos los mocos. El titán colosal rompió la primer muralla y dejó entrar a los otros titancitos. Todos corren porque se dan cuenta que el armamento no les sirve. Eren y Armin quedan separados de Mikasa, que se encuentra un bebé tirado. Lo agarra para protegerlo y se queda sentada porque ya le da flojera correr. Hombre, claro, es que tiene al bebé en brazos. ¿Cómo se va a mover? Entonces los titanes desaparecen y Eren contempla la destrucción que provocaron. Una escena que está bastante bien. Sí, bastante bien. Para un niño de 10 años, el anime es mucho más brutal. La madre de Eren muere en frente suyo y él solo sobrevive porque lo salva un soldado, lo que le da la motivación para tomar venganza y unirse a la armada más tarde. Además, ¿quién fue el chupaculos que mató a Mikasa? Bueno, primero que nada, buenos días, loquendo. Y segundo, sí, tenés razón. En la película, Armin ve a sus padres ser devorado, pero Eren es un huérfano que no recuerda a ninguno de sus padres. Es una cosa rara. Pero bueno, la película está apurada, así que... Vamos, que no quisieron que Mikasa y Eren fueran hermanastros porque se les hacía incómodo para la película, ¿no? Era incómodo. No, vamos a ponerlo a ver si alguien se va a ofender. Incisión de tiempo indeterminado. Eren y Armin ya están enlistados en la armada y listos para pelear. Ahí conocemos a Gianna. ¿Quién es Gianna? No sé, pero acá está Sasha comiendo papa. Aplaudo. Bueno, Sasha está a la derecha. También conocemos a Sean, que es un bravucón que no tiene esperanza y cree que todos van a morir. Pero Eren dice, nosotros les vamos a ganar a los titanes. Y Sean dice, ¿cómo te atreves a ser optimista? Luchemos. Quieren ir a tapar el agujero de la primer muralla y lo van a hacer de noche porque es cuando los titanes no pueden ver. Igual van a usar autos que son súper ruidosos y tienen luces en vez de usar caballos como en el anime, pero bueno... Es que son más modernos. Usan autos. No, no podían conseguir caballos. De verdad. No podían. Era muy difícil. En camino conocemos a Sanagi. ¿Quién es Sanagi? No sé, pero acá está Sasha comiendo papa otra vez. Aplauso. Bien, bien. Buena adaptación. Buena adaptación. El grupo se topa con algo y toman la mejor decisión. Querían adaptar a Shingeki, pero se vieron al anime de camarero. ¿Te imaginas? La situación de todas las decisiones. Separarse. Eren va... Eso, contra los titanes, separaros. Así pueden ir de uno en uno. Con Gianna y se encuentra con un bebé titán que se cayó de cara al suelo el muy inmenso. En la película misma dicen que los titanes no pueden reproducirse de manera convencional porque no tienen órganos reproductores. Así que, what the fuck, ¿por qué hay un bebé titán? Entonces... Porque es un bebé mutado. Le insertaron algo, pero no se sabe. Entonces empezó a llorar y despertó a los demás. Eh... ¿Ya está amaneciendo? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron manejando? ¿Te imaginas que realmente no hayan manejado nada y que les diera por irse a las 4 de la mañana? ¿Pasaron dos horas y a las 6 de la mañana ya era de día? ¿Ya estaba salido el sol? ¿No se les haya ocurrido ir a la 1 a las 12 de la noche para que fueran más horas de noche? Digo, eh. A lo mejor no ha pasado tanto tiempo. ¿1 a la noche? Todavía ni siquiera llegaron a la muralla y ya está amaneciendo. O sea que cuando terminen el trabajo igual tendrían que volver de día. ¿Quién planeó esto? Acá llega el momento en el que el director dijo, ¿saben qué necesita esta película? Un humano normal con superfuerza. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Lo que acabas de ver es Sanagi haciéndole una toma de lucha a un titán. Es admirable como un personaje inventado puede llegar a convertir todo esto en un shitpost cinematográfico. Es como que el director se rindió y dijo, bueno, vamos a hacer un meme. Después vemos la silueta de alguien en las sombras, haciendo cosas con las espadas, luciendo ahí bien épico. Y vos decís, wow, este tipo sabe pelear y creo que tengo una idea de qué personaje va a ser. Entonces sale y le rebana el cuello a un titán para revelar finalmente qué es... ¿Qué? El Capitán Shikishima. ¿Quién? Es como alguien haciendo cosplay de Levi, pero se olvidó de afeitarse el mostacho. ¿Y por qué no pueden usar el nombre de Levi? Tiene copyright. Pero si están haciendo una pelea de Shingeki, ¿no se supone que tiene los derechos? O sea que reemplazaron al personaje más popular de la serie. También aparece Mikasa, que sorprendentemente no está muerta. Tiro argumental inesperado. Encuentra en un refugio y descansa en un rato. Eren intenta hablarle, pero ella está enojada con él porque no la pudo salvar del titán que por poco la deja sin ombligo. Claro, Eren, ¿por qué no la salvaste? No te costaba nada. En serio, dejá de ser... A ver, Mikasa, es que no te movías del sitio. ¿Qué iba a hacer? ...tan perezoso. Mikasa ahora está mucho más apegada a Shikishima. Y ojo porque acá viene la escena profunda. Shikishima le da de comer una manzana en la boca a Mikasa y se queda sosteniéndola enfrente de su cara como diciendo Dale, terminale de comer. Yo te la tengo. Esto... ¿Qué es esto? Creo que es para demostrarle a Eren que la tiene comiendo de la palma de su mano. Pero es algo que un ser humano no haría nunca. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Es un simbolismo tan sutil como hacerle una toma de lucha a un titán. ¡No! Más tarde, Eren se pelea otra vez con John. ¿Por qué? No sé, pero acá está Sasha comiendo una papa. Pero claro que no podés hacer una película de Attack on Titan sin meterle una escena sexy, ¿no? Kiana le pregunta a Eren si quiere ser el padre de su hijo y le pone una mano en el... Le pregunta a Eren si quiere ser el padre de su hija cuando en realidad no tiene ningún romance desarrollado e intenta forzarlo a hacer algo que él no quiere. Pero antes de que Kiana haga algo más ilegal... ¡Se la comieron! ¿Qué era para demostrar que eso está mal? No fuerces a alguien, ñamu, que lo comió. No sé. Eren nunca estuvo tan feliz de ver un titán en su vida. Ahora todos se acuerdan que pueden balancearse por los aires en vez de correr como palurdos. Excepto Sanagi, que es el único que se trajo dos hachas para pelear a la antigüita. ¿Para qué necesitas volar si igual tenés superfuerza, no? Yo no soy médico, pero... Como en el anime, por eso Eren se fue sin ponerla, for Shadow Win. Es verdad, cine. Es una referencia. Aplaudan, gente, aplaudan, cine. Yo creo que este tipo no se va a despertar. Lo quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Inmediatamente su esposa, llena de rabia, sube a un camión lleno de explosivos y lo revienta contra los pies de un gigante. ¿Pero no era que los titanes solo morían si les cortaban la nuca? Correcto. Se acaba de matar por nada. Mientras que Shikishima observa sin ayudar a nadie, un titán está por tragarse a Armin. Por suerte, a este gigante no le gusta masticar, así que lo estaba saboreando como una mentita para el aliento. Y esto le dio tiempo a Eren de salvar a su amigo, pero se lo comieron a él. Acá podemos ver cómo se ve un bebé cuando está por nacer. Para sorpresa de todos, Eren se convierte en un titán y empieza a patear cachetes. Esto pinta como un episodio de los Power Rangers, pero digamos la verdad. Para ser personas disfrazadas delante de una pantalla verde, está bastante bien. Y por lo menos para la pelea final prendieron una luz, porque casi toda la película se ve azul. Ahora, lo que no me gusta es que hacen la técnica de los mil cortes. Igual Eren sigue dentro del titán. Y por alguna razón, Mikasa lo sabe, así que lo libera. ¿Por qué Eren se convirtió en un titán? Eso lo veremos en la segunda parte. ¿Qué tiene? ¿En serio creen que esto va a tener una secuela? Por favor, no me hagan rey. No. Prefiero depilarme con un... Es verdad que tenía secuela, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ...rallador de queso antes de ver la secuela. Como adaptación, le doy una papa de cinco. Creo que la única forma que esto podría haber sido peor es si ponían a los personajes en el presente. Y hacían que todos sean estudiantes de secundaria. Parece que esta película está hecha por alguien que se vio el anime, pero sin subtítulos. Y no entendí una garompa. Te imaginas. Se sacaron de encima a Mikasa, y eso arruina su desarrollo. Ya que se supone que ella se hace cargo de Eren cuando se le muere la madre. Pero como la mamá de Eren tampoco existe acá, ella no tiene motivaciones. Y por eso a nadie le importa lo que le pase. Oye, pero la mamá de Eren se aparece en la secuela. No, no hagas eso. ¿Qué aparece? No me des razones para ver la secuela, por favor. ¿Qué cojones? ¿Pero qué han hecho con Shingeki en el live action? ¿No tiene nada que ver con el Shingeki original? ¿Entonces? ...plazaron a Levi con un soberbio que no hace nada al final. Y todos los personajes que inventaron son lo peor de la trama. Como película, le doy una papa más. Porque si no conoces la historia original, quizás no duele tanto. Al menos todavía existe la adaptación de Death Note japonesa. Que se ve media trucha, pero al lado de esto es la Mona Lisa. Así que si no viste ese video, míralo. Porque te va a devolver las esperanzas en las adaptaciones. Gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Pues muchísimas gracias a Axel Kass por Attack of Titan. La peor adaptación de la década. Pues sí, a ver, es un poquito mierda, la verdad. Un poquito. Lo han hecho bastante mal, eh. Ahí os lo dejo por si queréis darle me gusta o comentarle. Y... Joder, es que no tiene nada que ver. Bastante. No tiene nada que ver. Yo creo que directamente no... No... No han visto el anime, ni han visto nada. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Y espero que os gustara. Gracias. 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 Gracias.